escuchas la edición de los 60 años de boquitas diana todo mundo con con dj seco 60 años con boquitas diana todo mundo dj seco tu grupo favorito mami cupido no te entiendo a las reglas de ejemplo de juntar corazones un experto en conexión te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en jardín mai ni una flor pues dile al amor que no toque mi puerta que yo no estoy en casa que no vuelva mañana a mi corazón ya no ha fallado en ocasiones me fui de vacaciones lejos de los amores dile al amor que no es grato en mi vida dale mi despedida cuéntale las razones yes 60 años con boquitas diana todo mundo si pudiera bajar una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí y hasta lo cero y si tuviera el naufragio de un sentimiento sería un velero en la isla de tus deseos pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo cuando me enamoro a veces desespero cuando me enamoro cuando menos menos pero me enamoro no se detiene el tiempo donde viene el alma al cuerpo no sonrío cuando me enamoro 60 años con boquitas diana todo mundo no sonrío cuando me enamoro no sonrío cuando me enamoro i know that things are far from perfect please don't walk away give me a minute listen to what i have to say i always want you number one in my life never thought we'd say goodbye mi amor te extraño cuando te siento lejos de mi vivir sin ti me mata el dolor es que yo no soy nada sin ti no siento en mi piel tus manos acariciándome te busco y no te encuentro amor yo yo vivo extrañándote eh 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 tengo un amor que solo se han inventado en tus dos no quiere hablarle ya el corazón y vive lamentando tu adiós tengo un amor escuchas la edición de los 60 años de boquitas diana todo mundo con dj seco 60 años con boquitas diana todo mundo con dj seco sé que me enamoré yo caí perdida sin conocer y al salir el sol se te va el amor duele reconocer duele equivocar si duele saber que sin ti es mejor aunque al principio no te perdí apenas te vi siempre lo hiciste como quisiste como quisiste como quisiste porque siempre estuve aquí tocada y no lo quise ver porque yo por fin la vida acaba porque todo lo que empieza a acabar porque nunca tuve más razones para estar sin él porque cuento yo las decisiones porque sé que va a doler y hoy puse a entender que ahora está mi fe dj seco escuchas la edición de los 60 años de boquitas diana todo mundo con dj seco distribuidor a su chitlán chalatlán como voy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado y es como una nube repentina pero eterna eres un infierno donde corre brisa fresca y esta tentación que dice que aún te amo yo no te he podido controlar mis sentimientos y hoy soy el licor que se escapó de una botella y se acercan con uno más de mis silencios para decirte que se me ahoga la vida si tu tienes otro amor y no vas a volver aun tengo tu nombre sembrado en mi piel entonces si puedes volver junto a mi si yo quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esta pasión yo pensé que habías olvidado el ayer yo también pensaba pero ya me ves te quiero igual más que ayer yo también me quiero igual que ayer te quiero igual que ayer DJ seco 60 años con boquitas diana todo mundo yo quisiera amarla señorita perdone por la mala ocasión voy a troncharle los sueños brevemente en el amor no quiero lastimarla nunca fue mi intención pero si no me expreso de empeorar la situación ay eso es anatomía no hay que darle tiempo al tiempo amo a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía estoy muy convencido de ser el mejor partido pero nadie elige a quien quiere por eso es que yo quisiera amarla como usted se lo merece y no puedo aunque quiero no me sale del pecho lo intento y me freno y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio hoy confieso llevo años viniendo como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido y que le digo al corazón perdón pero en verdad aquellas lágrimas que vio me eran de alergias depresión escuchas la edición de los 60 años de boquitas diana todo mundo con dj seco no le digas a nadie lo mucho que te quiero que soy un niño loco no se lo comente al pueblo no le digas a nadie que tu vida es mi vida que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo que va que el corazón si te es mío, 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 mío yo soy el poeta mil penas y tú eres mi condena que importa que mi mente sea tu hombre tu nombre correspondes mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón no le digas a nadie no le digas a nadie que te quise como Que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Y en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo existió Pero el rico fue mi amor Y ahora por el segundo Que ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Hace esto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No lo sé 진짜 que la gente No lo sé Royce Y ya me contaron Que te acompleaste tu imagen Y mire el espejo Que lindere sin maquillaje Y si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada decida Cambia Prende una vela Rézale a Dios Y dale gracias Que tenemos este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Escuchas la edición de los 60 años de Boquitas Diana Todo Mundo Con DJ Seco